This is the rhythm, 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 rhythm This is the rhythm, 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 rhythm This is the rhythm, 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 rhythm All the night Toda la noche rompemos All night Algo todavía volvemos Oh, yeah Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, ten nights like fuego Oh, yeah We bout to spend a dinero Oh, yeah We party to the extremo, baby This is the rhythm of the night Toda la noche rompemos All night Algo todavía volvemos Oh, yeah Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, ten nights like fuego Oh, yeah We bout to spend a dinero Oh, yeah We party to the extremo Extremo, 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 extremo Ritmo No son ni Reebok, ni son nai No Cine estilista, luzco fly Yes La Rosalía me dice que luzco white La Rosalía No te lo niego porque yo sé lo que hay Uh, lo que se ve no se pregunta Na Soy tu espero y tengo claro que es mi culpa Es mi culpa, culpa Como Canelo en el ritmo nadie me asusta Vivo en mi base y la paz no me la tumba Hakuna matata como Timon y Pumba Voy pa' leyenda así que dale zumba Los dejo cegos con la vibra que me alumbra Haters pa' la tumba, nosotros pa' la rumba This is the rhythm, 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 rhythmику At the night O, yeah Oh, yeah So sabes como lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby tonight's like fuego Oh, yeah We bout to spend a dinero Oh, yeah We party to the extremo, baby This is the rhythm of the night Toda la noche rompemos Oh, nah Oh, yeah So sabes como lo hacemos baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego We bout to spend our dinero We party to the extremo Extremo, 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 extremo Ritmo The rhythm, the rebel Styles upon styles upon styles I got several Born to be wild cause I live like a dead devil Live it up, hit him up, that's the scenario Tupac, I get around like a merry-gold Rooftop, I am on top of the pedestal Full shot, I am so sick I need medical, boot up I learned that shit down in Mexico The rhythm, the rebel New and improved, I be on a new level That's how we do it, we build it like Lego Fuel on the fire, you're dealing with fuego Can't stop, I am addicted, I never quit Won't stop, don't need to speak to no therapist Keeping it moving's the narrative Now stop, do it like whoop There it is This is the rhythm, 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 rhythm All the night Todas las noches rompemos Al otro día volvemos Tu sabes como lo hacemos, baby This is the rhythm Baby, tonight's like fuego We bout to spend our dinero We party to the extremo, baby This is the rhythm Ritmo 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 Ritmo